Este día Platense hizo oficial la renovación de Primitivo Maradiaga de cara al torneo de la Liga de Ascenso. Esto con el objetivo de volver a ascender a los tiburones blancos a primera división. En lo particular pues estamos metidos de lleno en lo que significará esta nueva temporada. El equipo tiene que cumplir con ese objetivo el reto de poder ascender esta misma temporada e indudablemente que para eso nos hemos involucrado de lleno para no dejar ningún detalle suelto y tener todo listo para cuando se arranque la pretemporada. Después de que Comunicaciones hiciera oficial la no renovación de Rubilio Castillo en Los Cremas, el futuro del jugador hondureño estaría en Colombia y es que el Deportivo Pasto estaría interesado en los servicios del delantero de 31 años. Por medio de sus redes sociales los potros de Olancho FC hicieron oficial la contratación del delantero Freslis López procedente de maratón de cara al torneo Apertura 2022-2023. Y bueno hoy hemos cerrado con Freddy López pero yo creo que todavía tenemos tres fichajes más que están para confirmar. Después de que Lobos UPN hiciera oficial la contratación del defensor Johnny Leverón y el delantero Jairo Roches de cara al inicio del torneo Apertura, la manada hace oficial la renovación de cuatro de sus jugadores para poder pelear el título de este torneo. En la asamblea que se discutió ayer para definir el inicio del torneo Apertura 2022-2023, el presidente del ancho FC Samuel García comentó que tiene pláticas avanzadas con dos jugadores de Olimpia y uno de Maratón. Sí, tenemos pláticas bien avanzadas con tres jugadores que son de primer nivel del fútbol hondureño, dos de ellos jugadores titulares que fueron de la Olimpia y otro jugador titular de Maratón que posiblemente van a estar con nosotros. También mencionó que tienen pláticas avanzadas con el jugador de Motagua Omar Elvir y que espera que se concrete pronto su fichaje. Sí, en el caso de Omar Elvir hemos tenido pláticas, el gerente del equipo Mario García Cárcamo ya tuvo algunas pláticas bastante avanzadas y esperamos que se llegue a concretar esa contratación y con eso estaríamos culminando. Para Deportes CBC, Cristian Serna.